Hola, hola, para toda mi gente, vamos a presentar este hermoso mix, mix, mix baronio ¡Huevanse, huevanse, 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 huevanse! Con sentimiento para el que mi amor llega Especí, águil herr, y los cojentos del guayo Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Elizabeth, Sofía, Maruca, verdadurita, cosa yo estés Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras yo viva, cuántas vendrá ¡Sí, arriba, arriba, arriba! ¡Sí! ¡Pupe la cadera! ¡Pupe la cidura! ¡Estoy con el águil herr Para ti mi amor Y dice Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Elizabeth, Sofía, Maruca, verdadurita, Rosa y Esther Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras yo viva, cuántas vendrá ¡Sí, arriba, la mano y todo! ¡Bueno, paná, arriba, pané, 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 pan Búscame en el baño del dolor Repulsivamente no hay ni luz Venme siempre para adorar En la calle por ti a cantar Lolita, dame planeta Lolita, dame chiquita A todo el baño pues enseñarás tú Vente y trotar Vente y coraje Súmelo, queridoló ¡Arriba, ya arriba, ya arriba la mano en dos! ¡Eso sí! ¡Para Dios de producciones! ¡Tuna bolilla! ¡Cantamos, cantamos! Búscame en el baño del dolor ¡Eso, eso! Búscame en el baño del dolor ¡Revulsivamente no hay ni luz! Búscame en el baño del dolor 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 Te entregué toda, toda mi ternura No sabías entender, despreciabas mi amor Digiéndome todo, así haces daño Te pedí a ti, te rogué a ti Aún así comprendía Pues ahora me voy, aunque me insistas no vendré Nunca más a buscarte Y aunque me duele el alma, aunque te siga amando Aunque yo fuera por ti, no, no vendré Aunque te siga amando, en silencio llore Aunque te quiera tanto, no, no vendré Aunque me duele el alma, aunque te siga amando Aunque yo fuera por ti, no, no vendré Aunque te siga amando, en silencio llore Aunque te quiera tanto, no, no vendré Así, fuémosle Para ti, mi amor, una vez más Este peña guinar Y los coquitos del baño Cómo duele la sabrosina Sí, señor Pueve la cadera, pueve la cintura Pueve la cadera, suavecina mamacita Piña como brina, piña como goza ¡Ay, qué rico, rico! ¡Hola! Y lo cantamos todo el mundo a ver Arriba el amarito Vamos a cantarlo con sentimiento Díselo a este parís ¿A qué volviste a mí? Dime, ¿a qué volviste? ¿Te estás buscando de mí? Si sabes que ya perdiste No te fuiste de aquí Juraste no volver nunca Ya regresas a mí Tu orgullo donde me hiciste ¡Lo cantamos como dices! No te quiero ver Ya dejé de amarte No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós, amor Y no regreses Y para ti, mi amor Te hice Tu corazón ¿Dónde están las que te vas a ver? A ver Todos con la mano para arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No te quiero ver Ya dejé de amarte No te quiero ver No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós, amor Y no regreses Y eso ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, mi amor! Muchas gracias Para la linda gente de Santa Cruz de la Sierra La Paz Por uno Cuando sí Y toda Bolivia Sírme, sírme, sírme de lleno Sírme, sírme de lleno Sírme, sírme de lleno Sírme, sírme de lleno ¡Salud, salud, 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 salud! Volviendo la cadera Ah, ah Volviendo la cintura Ah, ah, ah Volviendo la cadera Ah, ay Qué riego, mamasina Eso, eso Muchas gracias ¡Revolución Estudios! ¡Para tu corazón, los sopeños del baño! ¡Sí, señor!